Ah, mira donde yo te encontré y me dejaste sola buscando los pantalones. Ah, pero yo estaba en mi casa porque tenía un sueño y me acosté tardísimo y jallaste el pantalón tú. Oye, qué pregunta, que si lo he hallado. Si yo lo hubiera, si yo lo hubiera hallado, tú crees que yo estuviera como loca buscando los pantalones. ¿Y tú todavía no estás buscando el pantalón? Ay, tantísimo. Cuando me da el aire, ¿no? ¿Qué se lo llevo? Ay, no parece que no, parece que se lo robaron. Pues vamos a buscarlo entonces. Buscame. ¿Cómo? ¿500 pesos? Ya, si yo si estoy en mala, ¿500 pesos en este tiempo? Wow, no hay más por ahí. Ay, gracias Diosito. Yo sé que no fuiste tú que lo tiraste porque allá en el cielo no usan dinero, pero lo pusiste ahí para mí. Pues para mí, ¿verdad? Ok, gracias. Uy, 500 pesos más, no es para eso. Ay, mira. Cuando viene a ver, anda por aquí, hay que seguir buscando, espérate. Sí, agárrate de eso ahí. ¿Está por aquí entonces? Claro, entonces, vamos a seguir buscando porque muy lejos no debes de estar. Sí. ¿Sos seguros es el aire? Sí, lo entiendo. ¿Qué pantalón? Ay, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer ahora? Que me roban el pantalón. Ay, Dios mío. No sé qué voy a hacer ahora. Sin cuartos. Wow, mira, un compañero tiene estos pantalones. Bueno, yo se los voy a devolver a Dariana. ¿Qué tú haces con el pantalón? Ah, que el muchacho, el día, tú sabes, el muchacho que empezó corriendo, lo dejó en mi casa, arriba en una mesa, y yo lo cogí, te lo vino a traer. Que fuiste tú que te lo robaste el pantalón. ¿Tú estás segura que fuiste tú que? Sí. Mira, ni los cuartos le ha cogido, ve. Ya no creo en esos, Figuera, Jeno. Mira cómo van las cinco noches, esto fue, que ahora lo viene a devolver a aportar aquí. Agárrate de suave, y tú ya te pones. Ajá. Vamos. Gracias. Mira, pues devolver los aranos, me gané 500 pesos, me voy a comprar ahora. Mira, pues esta niña es seria, cómo me devolvió los pantalones. Pero yo quiero saber quién fue que me los robó. Pues vamos a investigar eso, sí. Tú vamos a investigar eso también. Ah, ¿puedo vender el pantalón? No, no me lo voy a dar. Ah, pero ya me preguntas. Sí, pero esta pregunta como que no me suena, mira. Ahí lo encontramos, míralo ahí. Sí, yo estoy viendo. ¿Tu papá girió hoy? No. Ah, porque tú estás muy ajustada, como que parece que vas por un río. Y ustedes, ustedes traen unas caras ahí. Ajá. Ay, si andamos cansados buscando ese pantalón. ¿O tú lo vas a montar? ¿Ya lo encontrarás? Sí, ya lo encontramos, solo bueno. Dime a ver qué tú quieres. No. Oye, una pregunta. ¿Tú no sabes, por casualidad, quién fue que se robó los pantalones? ¿Qué necesitas saber? Ah, sí. Claro que sí, yo sé, porque yo lo vi. Pues dime. Tú estabas pescando, ¿era? No, dame los cuartos primero. Tú me das los cuartos, yo te digo. Es un diario, pero estabas en la cincuenta. Tú dame a los que quieres cuartos. Ay, cállese. También mete un embuste también, de que fue el abajo o algo. ¿Cuánto que tú quieres? Mira, si tú quieres saber quién fue que se robó los pantalones, tú me hago los cuartos. Yo te digo. Toma, toma, se cuesta demasiado. Ah, ok. Tú ves, Vito, el cabezón, el hijo de la monita. Ese fue el que tiene por los pantalones. ¿Estás segura eso? ¿Quién es el cabezón, Vito? Ah, ya, camina, ven ahora. Yo voy a investigar. Vayan, vayan. ¿Estás pescando jayda? Ojalá ni le encuentren, diga por quinientos pesos. Mira, mami me está llamando a mí. ¿Va bien entonces tú te vas? Claro, tú encontraste el patalón ya. Ense lo bueno. Encuentro el muchacho. Dale bien duro. ¡Me cuenta los chimes! Bebé, se estaba esperando, bebé. Seco de gasolina estoy. Dame agua. Bueno. ¿Qué os digo yo también? Ay, ¿por qué? Busca los pantalones. Me los robaron. ¿Qué se los roban? Me los robaron y lo ando buscando por todos los lados. Tengo de diente de allí buscándolo. No, no, pero tú seguro tienes. Ve, ese abrigo, tú sacas dinero de ahí. Búscame. ¿Entonces me va a quedar aquí? ¿Qué se ha quedado? ¿Para que yo no tengo dinero? No, no, hombre, no. Habla ahorita que voy a buscar los pantalones. No tienes ni una, muchacho. Para el igual de la pecha, me la voy a dejar aquí. Creo que necesitaba más dinero. Míralo loco me pasa, bebé, con el pantalón. Espera, que no te me encontras, no. Ella, yo sé. ¿Qué? ¿Qué es loco que tú me estás robando? Que ella ya está copita tú que me robaste los pantalones a mí. ¿De qué pantalones me hablas tan mal? No te me hagas loco, no, que Kikito se me los lleva los pantalones, que los halló allí en una mesita, en una silla, qué sé yo. Ah, pues fue Kikito que me los robó entonces. Ah, y ahora te diciendo que no, que no fuiste tú. Y míralo ahora, como lo declaraste. No, no me eché la culpa, lo que pasa es que yo no necesitaba dinero, era. Pero, tú no podías robarte los pantalones, tú tenías que pedirme y yo te lo doy. ¿O dame? No. No, 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 no.